El futuro no está pasando, el futuro ya ha pasado. Entra y humaniza la transformación digital. Así ha sonado el primer mensaje de la mañana. Es el reto que deben resolver estas 100 personas. Han pasado un duro proceso de selección para formar parte de Quédate, un programa pionero de la Universitat Politécnica de València que llega a su quinta edición. Su objetivo es frenar la fuga de talentos entre la población universitaria. Lo que espero básicamente es encontrar la empresa en la que me gustaría trabajar porque también los estudiantes empezamos a estudiar una carrera y no sabemos muy bien en qué empresa queremos trabajar el día de mañana y es algo bastante importante. La idea de empezar a empaparme un poco en el mundo laboral. Sí que veo que esto es una muy buena oportunidad ya que vienen empresas muy importantes y muy reconocidas. Las personas responsables de recursos humanos de 25 empresas establecidas en la Comunidad Valenciana son las encargadas de supervisar cómo resuelve cada grupo la máxima de esta edición, Robotízate. Son 10 equipos, sus componentes pertenecen a diferentes titulaciones y tienen cuatro horas para resolver el reto que se les ha planteado. La primera persona en el primer programa que daté fue una persona de Bellas Artes que para nada tenía que ver con nuestro sector del automóvil y dio muy buen resultado y de hecho ese ha sido el motivo por el que año tras año nos hayamos decidido por continuar. En la edición del año pasado, tras Quédate, se cerraron 64 contratos. Estamos con unas cifras en torno al 65-70% y además en muy buenos puestos. Es decir, que no es una inserción laboral sencilla sino que hay unos perfiles muy determinados. Los ojeadores de las empresas ven cómo trabajan en equipo. Es la mejor entrevista laboral. Desconocen su titulación y su currículum pero evalúan otras aptitudes. Imaginación, creatividad, emoción y ética tienen cada vez más importancia en el perfil profesional.